Alfredo Adame demanda a su ex Susan Quintana, tras revelar el tamaño de su miembro, se informa en el programa de primera mano. Alfredo Adame arremete ahora en contra de ella a través de una demanda. Alfredo Adame denunciará penalmente a su expareja por algunos videos en contra de él, según el programa de espectáculos de primera mano, que se transmite por imagen televisión, y esta no sería la única demanda, pues adelantó que litigará por daño moral. Adame podría denunciar a Quintana por supuesto maltrato a su hija, de acuerdo con la reportera Mariana Cepeda, el actor asegura que la joven se encuentra encerrada en su vivienda y la tiene malnutrida, pues solo la alimenta con pizza, en esta nota. ¡Suscríbete al canal!